Coin Telegraph en español les presenta las noticias más importantes de la semana. Mastercard lanzó su nuevo programa para ayudar a las instituciones a facilitar el camino de la adopción de las criptomonedas. Kraken es el próximo exchange en cerrar las puertas a los usuarios rusos. Hong Kong estaría buscando legalizar el trading de criptomonedas. La recesión mundial puede durar hasta cerca del halving de Bitcoin de 2024, según Elon Musk. Messi se asocia con BitGet para explorar las áreas de Web3, criptomonedas y fútbol.